Luca, le pregunto cómo está el plantel en general, teniendo en cuenta que han tenido menos días de descanso que su rival. Bueno, hoy es el primer día también donde se pudo realizar un poquito el plan estratégico para el día domingo, con los futbolistas que han jugado el día martes versus Barraca Central, y que hoy están con la totalidad de sus recuperaciones debido al esfuerzo que realizaron en el partido. Entonces, bueno, muy bien, los vi muy bien a los chicos, sacando el estado gripal que presentó Ramiro Ruiz, después lo demás todo perfecto y todo bien, como esperanzados en que podamos viajar hoy a la tarde, y ya esperar el partido en Buenos Aires. ¿Viaja Ruiz Rodríguez a viajar? Sí, 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 es un estado gripal que, bueno, vino de su casa hoy así, y ya el médico lo medicó y está muy bien, y bueno, ahora se va a descansar y viaja con nosotros. Sí, la verdad que todos los partidos yo los tomo como especial, porque son duros, son difíciles, estamos peleando cosas importantes y, bueno, eso hace que sea mucho más especial, ¿no? ¿Cómo cree que se puede llegar al partido contra Boca? Va a ser un partido duro, luchado, puede que en algún momento ellos tengan más la pelota, pero vamos a estar siempre bien ordenados y con muchas ganas de buscar el arco rival. Carlos, se confirmó que la selección boliviana va a participar de la próxima fecha FIFA, ¿vas a estar en consideración? Bueno, no sé, no he hablado con nadie, todavía respecto a ese tema, seguro que en su momento se hablará y, bueno, se verá.